Pedro, estamos de vuelta sabes que los últimos años yo he tenido bastante acercamiento con el área de los computistas, la parte tecnología, aquí estamos metidos en lo que son aplicaciones, lo que es fintech, pero también está insurtech, háblenos un poco sobre cómo se ha visto potenciada la industria del seguro con estas tecnologías, insurtech, tú tuviste oportunidad de estar en Europa, ver una cantidad importante de proyectos que se llevan allá, pero también estuviste en Latinoamérica, estuviste, es más te ha llevado tu experiencia a varios lugares, varias jurisdicciones distintas pero más allá de la parte jurídica cómo se ha afectado la realidad de la prestación del servicio Es impresionante la rapidez con las cuales se venden los seguros se suscriben y se emiten las pólizas y sobre todo cómo se pagan de rápido, es decir una insurtech básicamente te sustituye los dos digamos procedimientos más importantes de una compañía de seguro el procedimiento de suscripción y el procedimiento de indemnizaciones cuando tú tienes una plataforma tecnológica que tiene automatizado porque dentro de su árbol de decisión pues tienes todo todo incluido todo el procedimiento de suscripción y todo el procedimiento de indemnización lo tienes incluido dentro de la plataforma dentro del sistema informático que te está manejando todo lo que es la suscripción emisión cobro de prima y por supuesto el posterior el posterior procedimiento de indemnizaciones o reclamos eso opera de una manera muy rápida entonces el nivel de aceleramiento ¿ok? de tanto esos dos procesos pues es muy rápido cuando estamos hablando de servicio al cliente pues es inmediato o sea yo quiero suscribir una póliza quiero comprar una cámara fotográfica le ofrezco un seguro si te metes en la página web y inmediatamente sale ¿ok? tu póliza inmediatamente emitida ¿ok? con un cargo a tu cuenta bancaria o a tu tarjeta de crédito listo ¿ok? y posteriormente cuando tienes un siniestro entonces tú llegas te presentas en la compañía le dices que tienes un siniestro e inmediatamente te piden unos requisitos entras ¿ok? envías tu fotografía si son fotografías envías la documentación que tienes que enviar de tu soporte de compra y en 24 horas está tu dinero en la cuenta entonces el nivel de servicio es altísimo el nivel de reducción de costo para las empresas de seguro es gigante entonces todo es bueno realmente una una InsurTech ¿ok? es una una plataforma muy buena ¿ok? me parece que sobre todo para dar servicio al cliente es algo fenomenal lo he visto en América Latina México tiene un avance grandísimo Argentina tiene tremendas InsurTech también Uruguay en Uruguay tienes una una grande core genius o sea que son es inglesa pero pero están operaciones en América Latina y de verdad que han hecho avances muy importantes dentro de la industria aseguradora bueno leí recientemente en un programa yo creo que te pasé también la invitación para un curso de de Legal Tech entonces una de las lecturas principales era como el software se está comiendo lo que son muchas de las industrias entonces yo no creo así como cuando nos hablan de la inteligencia artificial luego vamos a hablar de eso de que vamos a acabar un pocotón de trabajo no no eso es un instrumento que nos va a ayudar muchísimo siempre vas a necesitar de la participación del ser humano siempre ok necesitas personal necesitas gente ah eso sí formada en este tipo de de temas ok muy bien formada para que pueda darte el mejor servicio posible y esa y esa plataforma funciona a la perfección si tuviéramos que picar o seccionar las distintas llamémoslo culturas o áreas geográficas Europa Estados Unidos hablaste de Uruguay hablaste de México cuáles pudieran ser el referente principal sobre InsurTech a nivel global a nivel global sí sí cuál vemos hacia Europa vemos hacia el Reino Unido como parte de Europa porque vemos que el Reino Unido siempre ha sido como en el sector seguro un referente siempre obligatorio siempre ha sido un referente pero Estados Unidos cuál sería mira a nivel de digamos América Latina México evidentemente me parece que está a la vanguardia después puedes colocar una Argentina ok que está también apuntalada muy muy duro con los temas de InsurTech luego los Estados Unidos siempre ha sido un referente evidentemente más que el Reino Unido lo que pasa es que Estados Unidos lo tenemos más cerca sí entonces la mayor cantidad de noticias que nos llegan nos llegan de los Estados Unidos porque el avance ha sido precisamente hacia la acuérdate que Estados Unidos es confort Estados Unidos es servicio al cliente ok entonces todo lo que apunte a darle mejor servicio al cliente va a estar en los Estados Unidos por supuesto Londres también pero Londres tiene unas normas bastante rígidas porque Estados Unidos en ese sentido en comparación con el Reino Unido es un poco más flexible pero los avances para América Latina pues los tenemos directamente de Estados Unidos y México y en Europa España tiene unos avances importantísimos y por supuesto Reino Unido hay otro tema que yo digamos personalmente lo he agarrado como una como una cruzada personal que es el del expediente digital el documento digital y el expediente digital sea para uso individual pero también procedimientos administrativos o procedimientos judiciales y igual que tú hemos tenido experiencia en litigio de llevar una un juicio de seguros ¿cómo se pudiera entender el contrato de seguro de todas las actividades que están se ha ido siniestro con un expediente digital con una firma digital? Bueno mira yo creo que sería sería fabuloso que nosotros pudiéramos tener bases de datos confiables de calidad aquí en Venezuela ¿ok? tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas porque tengo que partir de allí tengo que partir de allí de que la data sea confiable si la data no es confiable pues no puedo inventar absolutamente nada como que garantice que ese expediente digital es el que tiene la información correcta sobre mis clientes o sobre mis contratos pero lógicamente en eso hay que trabajar luego ¿ok? yo creo que hay que tener un régimen de protección de datos aquí en Venezuela ¿ok? nosotros no lo tenemos estamos a la saga pero muy lejos 20 años atrás ¿ok? de el país que tiene la legislación más sencilla en América Latina ¿ok? nosotros no tenemos legislación sobre protección de datos y es vital que la tengamos tenemos que trabajar en eso y por último evidentemente el costo de la tecnología para llevar un expediente digital pues es alto entonces quizás esas son digamos los escollos que nosotros nos hemos conseguido pero de poderlo tener sería fantástico o sea sería algo maravilloso si adicionalmente lo puedes tener sobre una plataforma blockchain que te garantice que toda esa información no puede ser modificada mencionas mencionas blockchain y luego de música vamos a hablar sobre blockchain ¡Gracias!